Estamos en un nuevo video, vamos a hacer un video de Minecraft aquí jugando Vamos a crear un nuevo mundo A ver, que mundo le podemos poner chicos Pongámosles Gamer Sonic Bueno, en creativo Ponemos Y la semilla, vamos a poner una semilla A ver, hay que buscar aquí una Ok chicos, ya busqué una semilla más fácil Juguemos Con la semilla Esta Y entrar Ok, vamos a crear Au, me dio la gripe buena chicos Vamos a hacer el video Para tener más suscriptores Porque nos falta un poquito para llegar a los dos mil suscriptores Se está generando el terreno Ok Ya mismo, ya mismo Son las 8 y 40 A las 9 ya termino Ahora faltan 20 o 10 minutos Bueno Vamos a comenzar ya aquí Y Generando el mundo Cargando recursos Oh si Vamos a cargar recursos Oh si A ver Y estamos en el mundo Bueno Bueno Hay que buscar esa aldea Chicos Ayúdenme a buscar esa aldea No sé dónde estará ¿Dónde está esa aldea? ¿Dónde está esa aldea? Aldeita ¿Dónde estáis? Mira aquí veo artísimas camas volando A ver Oh estoy flotando Encontramos la aldea chicos A ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a presionar esto En su casa Vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? Oh Buena suerte Si estuviéramos en supervivencia Bueno Estamos bien Y chachán Le voy a poner la armadura Por si acaso Y voy a matar al Iron Golem Bueno No estoy en supervivencia Pero voy a pasear Ay mira Aquí está el Iron Golem Y si pongo este comando Vamos a poner Porque va a ser sola mi casa No es Kill 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 Ok Arroba Vamos Y Tres Dos Uno Han muerto los animales Y los aldeanos Y el Iron Golem Ahora soy De este mundo Ahora Este va a ser Mi casa Este va a ser Mi protección Mi aldea Va a ser esta Ja 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 Cuá ja 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 Cuá ja 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 Cuá ja 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 Cuá ja 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 Tampoco no mucho A ver A ver Tu 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 A ver voy a A ver voy a hacer algo Hay dos castillos Uno acá Y otro acá Catedral No sé No sé qué será Ok Vamos a irnos a Len Y podemos ir Podemos ir a matar Al dragón Espera un momento Ay Dios mío A ver Vamos a poner esto La cabeza La cabeza Ay no Se me Se me No diga Ay Ay no Ay no No puedo A ver Vamos a hacer esto Ya mejor dije Vamos a irnos a Len A ver Si si a Len Mejor Vamos Cogemos el ojito Y la estructura Y la estructura Para cortar a Len Ja 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 Aquí otro aquí Otro acá Uno acá Otro acá Otro acá Bueno vamos Cinco minutos Ya Vamos 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 Aquí está El dragón Esta vez Me voy a poner En su rueda Igual Ay no Se me fue El nueve Se me fue El dragón Tengo hierrito A ver Vamos A ver Si viene Oja Uy Ay ay Que no me mate Que no me mate Que no me mate Ok Tenemos que matar A Len De trago Por eso Ay Au 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 Ay 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 No No Deja Estar No Chico Me acabo De matar Acabo de matar Bueno Vamos A ponernos El de creativo Este dragón Me las pagará Eh Ay Ay Se me fue El 3 A ver Donde estaba Chicos A ver Díganme Donde estaba ¿Dónde está Ah no Acá 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 Bueno Creo que ya no veo Camas O sí Oh No sé ¿Dónde estarán ¿Dónde está la aldea? ¿Dónde está la aldea? ¿Dónde está la aldea? La aldea se me perdió Oh my god Oh my god Eh Buenas tortugas Buenas tortugas Hola A ver ¿Quién me empujó al agua? Váyase Chup Adiós Adiós tortugas Vaya a salir el mar Ok No estamos viniendo para eso Quiero buscar Eh Ok Creo que por acá mismo he de estar Bueno No voy a saber A ver Eh Chicos Ya vemos Son las 10 Va a las 9 Perdón Ay que me estoy confundiendo Que mañana tengo clases A ver Mañana ya hay clases Mañana ya hay clases Mañana ya hay clases A ver Vamos a hacer algo A ver Necesitamos ¿Cómo se va a hacer? Eh Un dispensador O no O no A ver Déjame ver Un soltador O dispensador No sé Voy a poner cualquiera Estadón Y una palanca Las Todas estas cabezas Cabeza a cabeza Y un huevo de algo ¿De qué? No sé Esa obra Bueno Un huevo de qué puede ser Un huevo de creeper O un huevo de zombie Zombie está chévere Ok Vamos a construir esto Y lo mismo que sea Pues dispensador O qué Qué cosa Ay Sí Vamos a agacharnos Ahí 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 Yo pongo esto Ay El zombie Tiene casco Ay no Ok Ok Vamos a ponerle Un huevo Oh Si le agregó La cabeza De Steve Oh Dale Bueno no se quema Por si Bueno Buena Que no se quema Otro Un huevo de zombie Vamos a ponerle Otra Ok A ver Tres Dos Uno What Se le tiró Oh se le hizo La cabeza Más grandote Chicos Miren Ok Sal 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 Se le hizo Treinta veces La cabeza Más grande Chicos Espero que les Estén gustando Mi video Miren 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 Que estoy subiendo Ok Ahora sí La de Cheaper Creeper Zombie Sale Sale Hacela Hacela Bueno Vamos a hacer Ay Me quito Ay Me queme Tres Dos Uno Si No Por fin Si Tenemos La de La de Esta vez Es un Big Grandote A ver Este Tiene Como Treinta veces Más grande La cabeza Agua Todavía Agua 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 Va a poner una cantidad de... Salgan, salgan, salgan Bueno, salgan, salgan ¿Cuántos zombies salieron con cabeza de dragón? Acá hay uno Acá hay otro Y chicos, eso es todo por hoy Si quieren más videos así, déjenos en los comentarios Y chao